¿Qué tal está el frío? ¿Qué tal, Manny Muñoz? Hoy daño cada día que pasa el hielo más y aparte todos estamos así como que... Y que viene peor, ¿eh? Exactamente, como que estamos empezando a griparnos. Pero hoy que es lunes casero, ¿qué es de esos días de invierno cuando uno llega a casa de la abuela? ¿A poco en un mole de olla bien calientito no se les ha dado? No, pues se me es súper mega recontra-archi-antoja. Me encanta la idea que se te archi-recontra-antoje. Y el día de hoy, señora Alina, le quiero platicar una súper noticia. Llegó el nuevo caldo de pollo McCormick para ponerle lo sabroso al caldo y a todos sus platillos. Lo tienen que probar porque está buenísimo, está delicioso. Y bueno, vamos a este mole de olla bien. Hay que empezar por asar una cebolla, unos ajitos y chile. Voy a usar chile de ancho. Y yo ya tengo aquí un recipiente listo para recibirlos, que voy a poner agua y vinagre. ¿Te regalo estos dos corazones? Sí, mi niña, dame ilusión a la vez. La hace muy amable. Y voy a dejar que empiecen a cambiar de color. Están deshidratados, pero para realzar el sabor de los chiles hay que asarlos o freírlos. Eso depende de cada quien. Yo, por ejemplo, tengo uno donde lo puedo freír y otro donde lo puedo asar. Muy bien. Muy bien. Es al gusto, es al gusto, exactamente. Ahora, aquí los voy a dejar tantito. Mis chiles ya están listos. No se toman mucho tiempo, unos cuantos minutitos nada más. Y están. Y están listos. Y vamos a hidratarlos. Por lo que perdieron en la deshidratada. Exactamente, y se van a hidratar. En el agua. En el agua. Ok. Nuestro ajo y cebolla todavía van a tardar un poquito más. Los vamos a estar monitoreando. Los dejamos. Y aquí mis ajos ya están empezando a estar. Ahora, holgazana. ¿Qué va, mi niña? Vas a... ¿Yo qué? No, alto, que nadie se mueva. No nos movemos. Yo de aquí ya tengo un caldo, un molito de olla casi, casi listo. Pero les quiero platicar un poco por qué estoy parando ahorita esta cocción. No la estoy parando, simplemente no puse mis calabacitas al mismo tiempo que la zanahoria porque no tienen la misma turgencia. Son mucho más delicadas las calabacitas. Y yo no quiero mi mole de olla que llegue a mi mesa con una calabacita toda café. Al igual que con el choconosle que lo voy a poner en este instante. A los que no conocen el choconosle, es como una especie de tunita. Aquí está. Aquí. Ay, holgazana. Ay, qué sorprendo, acéptalo. Este es un choconosle para la gente que no lo conoce. Es una fruta de nosotros, muy, muy mexicana. Puede ser fruta o puede ser verdura. Entonces, aquí la tenemos y la usamos también para hacer nuestro delicioso mole de olla, ¿ok? Muy bien, man. Te regalo también este corazón. Dámelo también, por favor. Gracias, muy amable. Ahora, vámonos de este lado porque yo ya tengo hidratados mis chilitos. Ya los tengo. ¿Me pasas mis pinzas que las voy a dejar ahí, por favor? Sí, mi hija. Las vamos a licuar. Voy a licuar. Ahora, el chile ancho, su característica principal es que da mucho color, pero no pica mucho. Y sabor también, ¿no? Y da sabor muy rico, sí. Aporto. Voy a poner el agüita donde se hidrató mis chiles. Y vamos a licuar perfectamente. Olga, Sana. Manny, mi niña. ¿Le pido un favor? Voy a dejar las tintas. Dime, Manny, ¿qué deseas? Ah, voltear mi cebolla. Ah, voltear. Ah, pues ya la volteé. Muy bien, gracias. Es que yo ya percibo cuando hay que hacer las cosas, Manny. Muy bien. Ahí está. Podríamos quitar, si quieres, los chilitos de ahí. Manny. Perdón. Podríamos quitar esos chilitos ya de ahí. Sí, como ya. Ahora, perfecto. ¿Te ayudo? Gracias. No, ay, pesan más que el matrimonio. Ay, vámonos. Pesan más que el matrimonio. Bueno, vamos a poner tantito aceite en esta olla que yo aquí ya tengo. Voy a calentar. Nuevamente, lo decimos, el aceite debe estar calientito para recibir nuestros alimentos, ¿ok? Muy bien. Aquí están tus prensas. Muy bien. Estoy usando chambarete, puede ser aguayón, puede ser espinazo, puede ser también carne de cerdo, también puede ser. Ah, también. Puede ser, por supuesto, y también puede ser pollo. Pollo. Para el caldo de, para el mole de olla podemos usar todos los ingredientes que uno quiera. Ok, vamos a ir poniendo unos cuantos trocitos. Ah, mira. Ah, primero van acá. Vamos a freírlos tantito. Ajá, es el chambaretito. Chambarete, que a mí también me gusta con espinazo, ¿eh? Me parece muy buena idea. A mí me gusta más el chambarete. ¿Sí? Sí. Me gusta. Me gusta la idea. Bueno, el mole de olla, como me lo den, la verdad. Muy bien. Ahora, ah, tenemos que hacer un invento. A ver, ¿qué vamos a hacer, Manny? ¿Quieres que te entiendan? Fíjense que a mí cuando estoy comiendo mi mole de olla me gusta también el huesito con tuétano. Ajá. Pero muchas veces el tuétano se pierde en el mole de olla. Ajá. Y a mí se me ocurrió hacer esto. ¿Qué, Manny? Se me ocurrió poner una zanahoria, corté los trocitos de tuétano y me pareció buena idea poner una zanahoria como tapaderita. ¿Para qué? Pon tu dedito ahí. Para que no se salga el tuétano. Ay, esa es buena idea porque luego hay que andarlo cazando ahí en el mole. Exactamente. Ahora sí, ¿estamos listas? ¿Estás listas, Manny Muñoz? Ya. Vamos a agregar nuestra salsa que está buenísima, la de la licuadora, por favor. Olga, ¿está, Ana? Ahí está mi niña. Y vamos a agregarla. Muy bien. Ajá. Vamos a hacer lo que hacen todas las abuelas y todas las demás con la licuadora. Regañarnos. Ay, si no. No. Vamos a agregar suficiente agua, suficiente agua hasta cubrir. Qué buena idea esta de la zanahoria. ¿Verdad? Está buenísima. Buenísima. ¿Estás lista? Sí, Manny. Vamos a agregar ejotes, suficientes ejotes. Vamos a agregar zanahorias. Sí. Calabacita, vente para acá. Y voy a agregar chayotes. La turgencia es completamente diferente a la de la calabacita, por eso la estoy dejando aparte. Usted ya vio que yo la puse. Y ahorita que Olga, Ana, termine de hacer los tuétanos, los va a poner. Los va a poner. ¿Ok? Muy bien. También vamos a poner nuestro elote. Voy a atravesar. Por favor, Manny, puedes hacer lo que gustes. Como lea nuestra cebollita, voy a checar. Qué rico, va con una tortillita. Nuestros ajitos están listos y nuestra cebolla está empezando a terminar de asarse. Me parece delicioso. Recuerde, con eso licuamos para hacer nuestra salsa con la que estamos haciendo este molde. ¿Cómo vas? ¿Vas muy bien? Muy bien, Manny. Ahora vamos a agregarlos aquí porque también tienen suficiente tiempo de cocción. Sí. ¿Ya listo? Ya, Manny. Ya voy por el último. Ay, bueno. Ya como vamos a checar en este momento cómo va nuestro caldo. ¡Ay, este caldo está espectacular! ¡Qué bárbaro! Este mole de hoy está único. Aquí está listo. Aquí, ponlo por favor. ¿Aquí? Ahora sí ya. Muy bien. Nuestra calabacita está empezando a estar lista y es momento de sazonar. Pero antes de sazonar, déjame limpiar mi lugar porque yo sí quiero recibir a mi nuevo caldo de pollo McCormick. Y el día de hoy, caldo de pollo McCormick está hecho por los expertos en sabor con ingredientes de origen natural para consentir a toda tu familia todos los días. Podrás encontrarlo en el nuevo caldo de pollo McCormick en presentación de granulado o en cubo, como tú prefieras. Y de acuerdo al platillo de selección, yo voy a elegir el día de hoy cubitos. ¿Cubito? ¿Te ayudo, Manny? Sí, claro que sí. ¿Qué te parece usar cuatro? Porque estoy usando aproximadamente dos litros. ¡Manny, qué rico! ¡Qué riquísimo! Sí. ¿Cuatro vamos a usar? Cuatro, pues estoy usando aproximadamente dos litros. Acuérdate que para un litro se usan dos. Ah, para un litro son dos. Exactamente. Muy bien, Manny. Muy bien. Ay, no, acá. Aquí está. Bueno, no importa. Ahí está. Más sabor. Oye. Y rico. Toma. Aquí está. Tres. Y cuatro. Muy bien. Vamos a mezclar perfectamente. Oye, este está buenísimo. Pero fíjense algo muy chistoso. Les decía yo que el chile ancho le dio color y le dio sabor. Pero para hacer un mole. Un mole necesita de varios chiles, ¿no? Y mientras que esto se está sazonando, voy a hacer una salsita aparte. ¿Te parece? Me parece muy bien, Manny. Ok. Entonces, voy a poner jitomatitos, cebollas asadas. Ajá. Con chiles, chile morita, chile ancho, chile mulato. El chile que tenga en casa. Exactamente, el chile que tenga en casa. Que tenga en casa. Sí. Y voy a licuar. Pero ¿sabes qué? Podrías pedirle... Ay, no. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ya tienes. En vez de usar tantita agua. ¿Sabes lo que es tantita agua? Agüita. Sí, agüita. Porque ¿sabes qué está yo pensando? Hacerle como hacen las mamás en la casa. Ponerle tantito a este delicioso caldo, ¿verdad? Y así ya mejor el sabor es completo. Bueno, vamos por caldito, vamos por caldito. Me encanta la idea. La mayoría manda. Caldito. Y va a quedar espectacular esta salsa. Y ya tiene sazonador de pollo. Exactamente, claro. Mejor. ¿Ya listo? Listo. Viene, Manny. Vamos, vamos, vamos. Permíteme ayudarte a sentirme útil, por favor. Yo era tú que le di dónde comer el día de hoy. Me va a encantar hacer esta salsa. Está buenísima. Y es una combinación perfecta. Para la preparación del litro de caldo de pollo se necesitan dos cubos o dos cucharadas de caldo de pollo McCormick y un litro de agua. Así es. Y bueno, ¿cómo iremos ya? A ver, Manny. Ay. ¿Ya estamos listas? Ahí estamos listas. No rompe el punto de ebullición, mi mole de olla, pero les quiero decir que les voy a poner ahorita la hierba más aromática que México ha dado al mundo. Epazote. Epazote. Ok. Y bueno, vamos a ver cómo está. ¿Qué tal? Oye, a ver, yo te voy a dar a probar tantito. Sí, Manny, te quiero probarlo. ¿Puedo dar de aquí? A ver. Así. Ahora vas tú. Es que nos toca el trabajo sucio, ni modo. Alguien lo tiene que hacer. Muy bien. Esto quedó espectacular. Qué buenas somos, eh, la neta. Vamos a servir. Sírvelo, sírvelo. Y bueno, no hay como un buen trozo de carne, un buen elotito. Miren el elote buenísimo que nos quedó. Qué rico. Espectacular. Unas tortillitas, una salsita. Vean mi calabacita cómo quedó, turgente, perfecto, no se sobrecoció, porque luego ni sabes qué estás comiendo. No, que la dan toda desparramada. Exactamente, tú lo que no queremos es eso, ¿ok? Y mira nada más. Ahora la salsa que hicimos. Aquí está la salsa, Manny. ¿Quieres que la vaya depositando poco a poco? En este trrito. Muy bien. Haz un mole de olla para que pique delicioso. Recuerde, póngale lo sabroso al caldo con el nuevo caldo de pollo, McCormick. ¿Y qué creyó? Póngale lo sabroso. Somos las gallinitas. Exactamente. Y mis amigos de McCormick, que son súper buena onda, los dejaron dos kits con cuchillos de cocina, que serán para las primeras dos personas que nos manden tips para preparar algún platillo con caldo de pollo McCormick al mail. ¿A cuál, Manny? Apúntenlo bien. Ahí va. Ajá. Promoción, arroba, gym.com. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.